¿Viste? ¡Imagínate lo que me hizo el idiota de mi hermano! ¿Qué te hizo? Le escribió una carta a Joel, firmada por mí, en donde le decía que yo estaba enamorada de él. ¡Imagínate! ¡No! ¡Ah, pero eso no es todo! ¡Piéntate! Le mandó mi almohada de corazón, una de las que tengo en mi cuarto, ¿te acuerdas? Y hace la diosa regalo, ¡como si yo se la mandara! ¡Se pasó! ¿Y si lo horroroso ese cree que estoy enamorada de él? ¡Ahora imagínate lo que está pensando! ¡Ay, me imagino! ¿Y qué vas a hacer? ¡Ay, no sé, mía! No sé qué voy a hacer. ¡Ah, no! Tienes que hablar con él, ¿ah? ¿Con Joel? ¡Ni muerta mía! Yo no vuelvo a tocar la puerta de esa casa. No vuelvo. Si no lo haces, te va a seguir molestando. Y va a seguir pensando que estás enamorada de él. ¡Ay, sí! Tienes razón. ¿Y entonces qué hago? Mira. Aclárale muy bien las cosas. Dile que todo esto fue culpa de tu hermano y ya. Tiene que entender. Sí, ¿no? No puedes ser tan idiota. Bueno, pero me da miedo ir sola. Ay, no. Yo te acompaño. ¿De verdad? Ay, obvio. Por algo soy tu amiga. ¡Ay, Jami! Muchas gracias. Bueno, vamos. Te quiero terminar con esto de una buena vez. ¡Joel! Pequeñita. Muchacha. Quiero hablar contigo. Dilo. Ya no tienes por qué ocultarlo. ¿Y ocultar qué? ¡Tu amor! Lo único que quiero que sepas es que las cartitas y los regalitos no te los envié yo, sino un idiota de mi hermano que se quería vengar por una broma que le hice. Creo que fuiste muy dura, Fer. Míralo, pobrecito. Se va a poner a llorar. Ya entendí, pequeñita. Entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Qué no quieres que tu amiga sospeche lo nuestro? No, 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 Joel. Te estoy diciendo la verdad. No quiero que te ilusiones conmigo. Ya lo sé, Fernanda, ya lo sé, ya lo sé. Joel, Joel, te estoy hablando en serio, créanme. ¿Qué sé, Fernanda? Ya sé que no te importo que no soy para ti. ¡Que me desprecias! No, Joel, Joel, por favor, por favor, por favor, te lo suplico, entiende, entiende, que mí hasta acá no tiene nada que ver. Lo único que quiero es que te quede claro. Es que todo fue la broma de mi hermano. Yo no quiero nada contigo. ¡Nunca voy a querer nada contigo! ¡Ya lo sé! Ya lo sé, te dije que ya lo sé, Fernanda. No te preocupes. Ya sé. Anda nomás, muchacha. No, 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 no. ¡Eres un idiota! ¡No te enamores otra vez! ¡Qué fácil es tener que dar y pagar toda la cuenta! Y te pido, por favor, devolverme el corazón que no supiste valorar.